Hoy que Ron en cumpleaños lo queremos festejar Y los que muchos te aprecian así te van a cantar Y los que muchos te aprecian así te van a cantar Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz Que los cumpla, Ronen, que los cumpla feliz Te ofrecemos un abrazo pues cumplís un año más Y soplando las velitas mucha alegría nos das Y soplando las velitas mucha alegría nos das Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz Que los cumpla, Ronen, que los cumpla feliz Y ya se va terminando esta pequeña canción Especial para alagarte y alegrar tu corazón Especial para alagarte y alegrar tu corazón Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz Que los cumpla, Ronen Y ya se va terminando esta pequeña canción